Mil colores de su piel, se llama Elmer. Miren chicos cuántos colores, negro, morado, azul, verde, amarillo, anaranjado, rojo, rosa, blanco. ¿Cuál es tu color favorito? Elmer los tiene todos. Blanco es un hombre de nieve, tiene una bufanda morada contra el frío. Anaranjada es una naranja, amarillo es un limón. ¡Que no se te caigan, Elmer! Rosa es una paleta helada de fresa, la de Elmer no durará mucho. Verde es el pasto, azul es el cielo. ¡Corre, Elmer, corre! Rojo es el atardecer cuando el sol se pone. A Elmer le encanta mirarlo. Y negra es la noche oscura. ¡Shh! Chicos, Elmer se ha dormido. Elmer se hace su piel, se llama Elmer y es genial. Un elefante quiere ser igual color que los demás. Para ser feliz no hay que ser igual, para sonreír no hay que ser igual. Para divertir no hay que ser igual, porque el color no importará. Para ser feliz no hay que ser igual. Para ser feliz no hay que ser igual. Para ser feliz no hay que ser igual.